No, pero tú no puedes quedar tan bajo, tú no puedes, tú sabes no, pero tú ves, eso le pegaron una traición, pero él está feliz porque está feliz, está feliz, está bien, pero ok, pero ok, porque tú no lo pusiste claro del principio de que tú no te vas a ir con él, porque recogiste los cuartos, porque yo soy otra Barbie, hay un solo burro, no te vas a ir con él, tú eres mala, saludos, muy buenas, estoy en sintonía desde aquí, desde Villa Francisca, y es para contarle mi caso, mi caso muy penoso, muy doloroso, pero a veces uno se hace fuerte y le pide a Dios que le ponga la cabeza en puesto y eso, porque en verdad el momento es que decide, pero fui víctima de una infidelidad muy cruel por un muy cruel, la mujer que yo amaba, mi vida, mi todo, y ella decía que yo era su todo también, resultó que, aunque le parezca un poquito incrédulo, no, nada incrédulo, en este mundo, me fue infiel con mi propio hermano, con mi propio hermano, con mi sangre, eso me dolió mucho, 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 incluso tuve que hasta irme del barrio. Sí, porque lo que adoraron es el cuerno, sino el cuchicheo. De todo el mundo, pero gracias a Dios pude superar eso y aquí está, estoy en otra relación, pero no creo ya en nadie, en mi mujer, en mi familia, en nada. Uno se adapta y ya cualquier golpe sabré soportarlo. Ese fue un poético, estaba fuerte, casi lloraba. Ok, ok, ok. Pero se identificó. Ok, ok. Gracias a Dios que el hermano mío, ahora que tiene como 14 años, yo no descarto el hecho de que en un futuro él me pueda quitar una novia, porque el chamaquito viene jugando pelota, es medio fuertecito, es medio bonitillo. Pero está bien, pero ok, imaginemos por un momento de que el 24 de diciembre se van a reunir donde la suegra, todo el mundo, ¿verdad? Y llega a este elemento y tiene que aguantar que el hermano llegue con la que era su mujer. No, porque tal vez fue un hombre, no fue una relación. Fue un desliz. Claro, sí, eso pasa. O sea, que fue un desliz con su hermano. Pero ¿cuál es peor, la mujer o el hermano? Bueno, eh. Analízalo antes de decirlo. La mujer, la mujer. ¿Cuál es peor, la mujer o el hermano? La mujer, porque el hombre siempre anda a picar flores. Sí, pero yo le voy a decir algo. Es que tiene que decir su respeto a la mujer. Señores, pero miren, yo como hombre, escúchame, yo como hombre te lo puedo decir. Real. Yo como hombre te lo puedo decir. Un hombre, inmediatamente, sabe que su hermano está en una relación. Esa mujer, el hombre la ve como la mujer de su hermano. Ni más ni menos. Oye, todavía es tan tal, todavía es tan tal que esa persona, tu hermano, puede terminar esa relación. Y pueden pasar años. Ni siquiera así, claro. Ni siquiera así. Es que el hombre como que ya como que no la ve como una persona. Debe de haber un respeto. Es que desde que, ¿sabe qué es eso, hermano? Porque hay mujeres, hay miles de mujeres. Es igual como que tú te cojas la mujer de un amigo con tantas mujeres que hay. Desde que tú ves que esa es la pareja de tu hermano o de tu amigo, de alguien muy personal, muy cercano.